¡Hola amigos! Aquí una nueva revisión de figuras de Star Wars. En esta oportunidad, Active, de Legacy Collection, una figura bastante escasa. La vamos a revisar. Aquí está la parte frontal de la figura. La parte trasera, con las otras figuras de la colección. La breve descripción de la figura. Y en este caso, por ser de Legacy Collection, viene con la parte de este drogue. Vamos a abrir este empaque porque, como siempre les digo, los juguetes son para jugar con ellos. Así que, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Bien, hemos sacado la figura de su empaque. Acá está el folleto que viene siempre en las figuras y en los... en general todos los empaques de Legacy Collection. Además, esta figura viene con esta pieza de droide. Echame entonces un vistazo a la figura. Aquí está, aquí está AgRiff. AgRiff tiene articulación de bola tanto en el hombro como en el codo. También en la cabeza, cintura. En cambio, las piernas no. Las piernas no tienen articulación. Las piernas están fijas. Los pies tienen articulación. El detalle... El detalle... El detalle de la figura es bastante bueno. Los accesorios. Y, por supuesto, el tambor. Que lo ensamblaremos con el tambor de un pas. Acá tenemos el tambor de un pas. Y lo ensamblaremos. Bien, aquí tenemos entonces el tambor. Esta la hemos unido con el de un pas. Calza perfectamente. Y con eso entonces tenemos el tambor completo. Donde podemos entonces añadir las figuras. Un pas. Y... AgRiff. Bien, entonces esta ha sido nuestra revisión. Espero que les haya agradado. Y nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Hasta pronto. No. 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 No.